Tu amistad por siempre es para mi Yo no veía lo que había ahí frente a mi Me cambió y ahora no pienso así Un mundo que es diferente de lo que viví Me ayudó a ver lo que hay aquí Como una estrella en el día Como un diamante brilla Oculto escadas de mi mirar Tu amistad por siempre es para mi Tu amistad por siempre es para mi Cada amigo esta prueba Sin seriedad Siento que no hay más ya Pero al hablar todo cambia Y al fin los dos Estamos ya de vuelta Como una estrella en el día Como un diamante brilla Y así lo hará Porque tú estás Tu amistad Por siempre es para mi Tu amistad por siempre es para mi Me di por vencida Sentí desfallecer Te necesitaba Y llegaste a mi Te vuelvo a ver Tu amistad por siempre es para mi 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 Tu amistad por siempre es para mi